¡Hola! Para esta receta podríais utilizar leche de coco, que la podéis encontrar en lata en muchos sitios, pero siempre queda mejor con coco fresco. Para abrirlo lo ponemos sobre un trapo con las tres hendiduras en horizontal y lo golpeamos con ayuda de un martillo en el centro. También se podría sacar el agua de coco agujereando una de las tres hendiduras que suele estar más blandita, pero si tenéis cuidado es mucho más rápido así, porque justo cuando se abre vaciáis el agua de coco en un bol. Después lo volvemos a golpear para partirlo en un par de trozos más y así poder sacar el coco con facilidad. Se puede pelar o dejarse así. Y lo vamos a poner en una batidora que tiene que ser potente y si no pues siempre lo podéis trocear un poquito más antes de batirlo. Además como es un curry rojo vamos a añadir tres guindillas, después el curry, los ajos, la misma cantidad de jengibre, las dos cebollas que podéis ir incorporando a medida que vais batiendo, el agua de coco y un buen pellizco de sal. Lo trituramos. Ya os digo que yo he incorporado el resto de la cebolla después y lo sofreímos en una olla grande. Esto va a estar ahí unos 20 minutos y tenéis que remover de vez en cuando. Vamos a hacer las albóndigas, salpimentamos la carne picada, que es mitad cerdo y mitad ternera. Nos humedecemos las manos y formamos las albóndigas. Y ahora las vamos a poner sobre la pasta de curry. No hace falta hundirlas, simplemente las vamos a dejar 10 minutos por cada lado. Así que en total han sido unos 40 minutos en el fuego. Y esto ya está. Lo podemos servir con arroz, por ejemplo. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.